Así es chicos, bueno, este es un tema para todas las mamitas y también para los caballeros en casa. Estamos en la semana de la prevención y detección del cáncer de mama y por eso nos implica el día de hoy el doctor oncólogo Gastón Mendoza. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias. Pégase bien el micro para poder conversar. Coméntenos un poquito, el cáncer de mama en el Perú ha crecido, ha aumentado esta enfermedad, ¿no? Lamentablemente los esfuerzos que se hacen no son suficientes y todos los años mueren alrededor de entre 2.000 a 3.000 pacientes con cáncer de mama y lo peor de todo que lo hacen en etapas avanzadas. Creo que a todo el país nos falta educación, educación por aprender a detectar las cosas a tiempo. Ahora, doctor, el cáncer de mama, ¿esto es un mito que puede ser por un golpe, puede ser por algo externo que te hayan tocado, golpeado? ¿Es un mito o es verdad? No, esto es un mito. El cáncer de mama es una alteración genética. No tiene que ver nada con un golpe, no tiene que ver nada con contagio entre personas, es una alteración del ADN de las personas. Esto origina que en alguna parte del organismo, en la glándula maria en este caso, crezcan células de manera descontrolada y forman un tumorcito y salte al pulmón, al hígado y en años mate a la paciente, a la persona. Ahora, el porcentaje de mujeres y de varones también, porque hay varones que también desarrollan el cáncer de mama, la tasa de mortalidad, ¿siempre mueren las personas que son detectadas con esta enfermedad? No, o sea, si nosotros detectamos una enfermedad a tiempo en sus inicios, al margen de que sea cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de cuido uterino, la enfermedad detectada a tiempo siempre se cura. La prevención es mágica para la detección temprana, solo una detección temprana salva vidas. Ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una mamografía de 2D y una de 3D? Hay que entender que ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Si bien es cierto, la mamografía 2D, que es una fotito de arriba hacia abajo del costadito, era buena, ahora tenemos muchas mejores tecnologías donde a la mama se le estudia de manera distinta. Ejemplo, en la mamografía 3D son varios cortes, entre 50 y 80 cortes por cada mama. Eso quiere decir que un estudio de mamografía 3D de alta resolución tiene entre 100 a 160 vistas de la mama. Eso quiere decir que detecta 64% más cánceres invasivos que la mamografía 2D. Wow, qué importante, señora, señor, usted que está en casa y que de repente no tenía conocimiento. El tema del cáncer de mama, ¿hay una detección que podemos hacer en casa, no? Un chequeo primero. Mira, acá sí voy a hacer justamente lo inusual. Cuando por autoexamen tú te tocas una bolita, probablemente ya el cáncer tenga más de 2 centímetros. Si bien es cierto, el autoexamen es necesario estarse mirando a las mamas, tocándose el pezón, contrayéndolo, ¿no? Lo más importante es detectarlo cuando no se palpa, cuando no hay alteración de la piel, cuando no hay bolitas en las axilas. Por eso es que de manera religiosa, si tú dices, yo quiero a mi esposa, quiero a mi mamá, quiero a mi hermana, ya, llévalas a un chequeo oportuno. ¿Por qué? Porque todos los días en nuestro país detectamos cáncer de mama avanzado. Y mira, Rocío, del 100% de los cánceres en la mujer, el 70%, o sea, 7 de cada 10, o tienen cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. ¡Wow! Es un montón. Al año mueren, mira, más o menos entre 4 mil a 5 mil pacientes mujeres por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Y dejan a pequeños, a niños entre 10, 15, 20 años. Entonces, es ahí donde nace la delincuencia, porque mamá murió, se murió el eje de la familia. Ok, doctor. En verdad, es muy importante todo lo que nos está brindando el día de hoy esta información, porque como les decía, estamos en la semana de prevención del cáncer de mama. Así que, doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde nos podemos contactar con usted? Nosotros estamos en Detecta Clínica, Avenida Angamos, 2688, al costado del Hospital de Neoplásica. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. En pantalla está apareciendo toda la información. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganla saber con su doctor, con su médico. Hay que hacerse estos chequeos para poder detectarlos a tiempo. Ahora sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias.